Buenas noches a todos Me ha vuelto a ver un buen equipo, en el Cáceres un buen equipo que ha vuelto a demostrar que está al nivel de equipos importantes de la Liga. Creo que el equipo va encontrando sensaciones muy positivas durante el transcurso del mismo. Nos empezamos el primer cuarto con las ideas muy claras, teniendo muy claro dónde queríamos poner el balón, cómo intentábamos buscar situaciones de tiros abiertos. Y defendiendo bien el bloqueo, que en algunas ocasiones hemos tenido problemas, pero estábamos fallando un poquito en algunas situaciones de remoto defensivo. Hemos tenido un momento de segundo cuarto muy bueno para no romper el partido, pero sí que para irte con todavía una sensación más positiva al descanso. Y bueno, un pequeño error ahí al final de deseo, de querer defender, de querer hacer más. Nos ha costado un triple, que bueno, nos han metido dos triples en los últimos segundos, en los últimos dos partidos. Y parece que nos ha costado un poquito ese momento, ¿no? Tras el descanso, creo que hemos estado en disposición del TAR, a aumentar un poco la distancia. Yo creo que hemos hecho buena selección, igual hemos acusado un poco el triple. Pero creo que el equipo está abriendo mucho sus posibilidades, hemos defendido relativamente bien. Hace un par de momentos ahí que la verdad es que no metan 23 puntos, no es algo que uno espera, ¿no? Y luego el último cuarto, bueno, hemos tenido el equipo muy controlado. El partido muy controlado, con sensación de, incluso por momentos de superioridad, ¿no? Un grandísimo rival como es Jorense, ¿no? Con muchas posibilidades de aumentar en la distancia a dobles dígitos, ¿no? Y una situación con un triple-sodo de Racco liberado para irnos de ocho puntos que habitualmente los mete y que hoy nos ha metido otra vez en el partido incluso, o sea que no quiere decir nada esa situación, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido un momento como un punto de inflexión, ¿no? Una de las acciones que habitualmente él anota y, bueno, bueno, no vamos a puntualizar el Racco cuando él nos ha metido del partido con cinco puntos seguidos ni mucho menos. Y luego ha venido un mal momento, y quiero puntualizar, un mal momento en acciones individuales defensivas y un muy buen momento de triples de mérito de Dolence. Hay un triple de muchísimo mérito de Muratovi en el trasbote y un triple de muchísimo mérito en una situación de mucha presión de Zamora que le da la vuelta al partido, ¿no? Bueno, creo que el equipo jugando así es difícil perder partidos, es muy difícil perder jugando a este nivel. Hay detalles que hay que corregir y, como les he dicho a ellos, vamos a corregir y vamos a trabajar por esos pequeños detalles que cada vez son menos y son muy pocos, nos den las victorias que necesitaron para salvarnos, ¿no? Es lo único que tenemos en mente. Creo que sí que está claro que el equipo tiene fortaleza mental para afrontar estos tres partidos, ¿no? Y como bien les he dicho a ellos, son tres partidos y no permiten a nadie que hache la cabeza. Ahí hay un vestuario realmente hundido porque sabe que ha hecho un buen trabajo con sus errores, con sus aciertos. Realmente no es hundido, ¿no? Es tocado, ¿no? No está hundido el equipo, no está hundido. Está tocado también en su orgullo porque era una victoria que estaba muy cerca, muy cerca. En fin, parece que si digo la palabra hundido es que estamos ya desanunciados y no es así ni mucho menos, ¿no? Pero desde luego, claro, cuando pierdes como has perdido ganando 38 minutos de partido, claro, te toca un poquito el orgullo, ¿no? Pero ya les he dicho que no les permito tener la cabeza abajo, o sea, no les permito agachar la cabeza y ya estaban todos con la cabeza arriba, la cabeza bien alta sabiendo que hay tres finales y que sin ninguna duda jugando así vamos a cruzar nuestro objetivo final. Por parte de ese mal momento a nivel defensivo individual, los triples, has visto al equipo atenazado al final, ¿le has podido encontrar el partido con eso también? Hemos tomado alguna decisión errónea en ataque, pero por precipitación. Yo creo que hemos jugado un par de sistemas hasta el final con claras posibilidades y luego que hemos querido a lo mejor intentar buscar la solución un poquito más rápido. No creo que estuviesen atenazados, ¿no? Yo creo que ha habido un momento que el equipo ha estado ligeramente tocado, pero hasta el último segundo hemos tenido oportunidad de empatar, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor hemos ocupado un poquito peor los espacios, hemos tenido que tirar algo más forzado, pero bueno, al final hemos llegado a una situación para empezar el partido con Dan Triste bajo el aro. O sea, realmente atenazado puede dar esa sensación, pero ya los conozco bien y no veo a Andy atenazado, no veo a Dan, no veo a Cole, no, pero igual sí que no hemos ocupado los espacios en algún momento en concreto, aunque hemos acabado tirando o teniendo el balón donde realmente queríamos tenerlo. Pero bueno, puede ser que haya esa sensación, pero yo creo que los chicos están bien, o sea, están bien para afrontar esos minutos finales. Roberto, decía el entrenador de Londres que el árbitro no había, bueno, el arbitraje no había sido decisivo en el partido, en el resultado del partido. Que me quedan tres partidos. Me quedan tres partidos y solo puedo pensar en acabar con el objetivo final. Me quedan tres partidos. La afición ha respondido hasta el último minuto, ha terminado aplaudiendo al Cáceres, animándole. La afición ha respondido perfectamente y ha demostrado querer a este equipo y quererlo mucho y ha demostrado saber en qué momento estábamos cuando hemos acabado el partido. Le ha demostrado su apoyo, su empuje para el resto de tres partidos y la afición, Chapo, está dando un paso al frente en las últimas jornadas y eso siempre anima y siempre anima y te da más heranía. ¿Qué crees que va a ser, va a decidir que uno se va a llevar un plan abajo y otro mantiene un plan de orilla? ¿Qué es lo que está ahí en la termo de...? La estabilidad mental. Nosotros creo que lo hemos conseguido a pesar de la derrota de hoy, porque el equipo va a dar la cara en todo momento. Nosotros venimos de un remar y remar y remar. No nos encontramos en una situación desconocida durante lo que llevamos de últimos dos meses. Esta situación la tenemos completamente reconocible. Sabemos perfectamente dónde estamos, cómo estamos y de dónde venimos. Y yo, en ese sentido, ahora estoy realmente más tranquilo con la situación psicológica, incluso aún habiendo perdido hoy. Porque los chavales están respondiendo. Y de verdad, decir que Orense es uno de los mejores equipos de la Liga o de los que mejor juega, yo creo que a los hechos me revito. Tanto en muchas partes del juego de hoy, como en la clasificación. Y bueno, yo creo que tiene mucho mérito que hayamos competido y de qué manera estos dos equipos como Valencia y Orense. O sea, que yo creo que ahí va a estar la clave. Y una vez más reforzaremos eso, porque el equipo está. El equipo, si ahora mismo estuviésemos en la jornada 14, estaríamos hablando de otro tono totalmente distinto. De sensaciones. Pero claro, estamos ahí. Yo creo que va a ser esa la parte importante. Y ahora creo que la tenemos controlada. ¿Cuánto dependiente vaya a estar del resto del partido? Como todos los fines de semana. Pegado al móvil. No, pues. Quien te diga que no lo mira es imposible. Esas cosas son lógicas y normales, ¿no? Y bueno, esperar acontecimientos sin perder la calma ni la perspectiva de ir a ganar a Melilla, como fuimos a ganar a Valencia y como estamos tratando de hacer, de competir para ganar. Y yo creo que estamos compitiendo para ganar. Y los últimos cuatro partidos hemos competido para ganar. O al menos estamos ahí para ellos. ¿Tienes una pregunta más? Melilla siempre es un poquito, el viaje siempre es más duro. ¿Crees que se va a usar más en esta ocasión, que haya más presión añadida y más? El viaje está perfectamente planificado desde el día 1 de septiembre. El viaje estaba ya planificado. Iremos el día antes. Está estipulado en el presupuesto del club. En ese sentido, el club también se ha dado cuenta que todos estos años es un viaje en un partido muy difícil. Y te aseguro que esto estaba marcado desde el día 1 de septiembre, que a Melilla íbamos a ir el día antes. El club hace muchos esfuerzos y este fue uno más que se hizo en su día, el día 1 de septiembre. Y espero que en este caso, en este año, eso nos afecte. Nos va a afectar. Va a ser un viaje más, como cualquier otro. Digo, porque saben lo que es eso. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencidos. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere va a un testo. Medina y negros unidos son Káceres. Sos 20 negros unidos son Káceres. 20 negros unidos son Káceres. H-H-U- ¡Gracias!